¿Me puedes dar unos cacahuates? ¿A cómo los das? A 10 la bolsita. ¿A 10 los das? Sí. Déjame en 15. No, es que no me sale. En 15. A 15 no me sale. Pero si tú los vas a dar, tú los das a 10, yo te voy a dar 15. No, pero no me sale. ¿2 por 30, pues? No, no me sale. ¿Eh? No me sale. Déjame en 15. No, no, págamele a mi güey. En 15 déjamelo. No, no me sale. ¿Eres tu papá? ¿Es el tipo tuyo? Sí. En 15 déjamelo. No, la doy a 10. Tú la monedita de 10. Ya ves, él quiere la monedita de 10. Te voy a dar 15. No, qué tal, ya me la engañan a mí. ¿Eh? Me la engañan a mí. Son 10. Cuéntale. Cuéntale, pues. Está bien. Te voy a dar 15.